Muy buenas y bienvenidos al canal Cristian11165 y como ves en pantalla estamos en el unboxing del LEGO City Undercover para Wii U Está comprado en el MediaMark Vamos a abrirlo No viene con una caja normal, viene con una edición especial que no se porque, viene con un muñeco, un LEGO lo abrimos, aquí si aquí aparece, vamos a verlo, aquí está la caja bueno, esto pues será el muñeco es un mini muñeco, es una miniatura habrá que montarlo, imagino y vamos a a lo que es, lo bueno que es esto si, como pesa bueno, las cajas las vamos a dejar aquí ahora lo abrimos, primero vamos a abrir esto que es nada, es que es muy pequeño vamos a abrir el contenido ahora hay que montarlo pero ahí vemos, mira que grande es el muñeco de Chase McCain ya lo vamos a montar y así lo dejamos montado guau, 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 guau que guapo está estas guaperas de Chase McCain pues ahí está como si estuviera corriendo ahí está el muñeco de Chase McCain lo vamos a dejar aquí en la caja y ahora vamos a proceder pues a esto que es lo que siempre me jode mucho para abrir es que esto es lo que me jode así que vamos allá vamos a ver si puedo lo puedo quitar todo vale, pues ya está bueno, pues aquí tenemos la caja oficialmente el juego es de Nintendo no es de ninguna compañía se le ha quedado todo el vale, aquí vamos a ver si no hay ningún código ni nada esto no se ve bueno, pues el juego lo mismo que la portada tampoco se han lucido y aquí si que viene el manual con colores está muy bien y bueno pues este ha sido el unboxing del Lego City Undercover y por aquí detrás Lego City Comes bueno, Comes to Life este inglés es mío y bueno, aquí vamos a dejar este vídeo nos vemos en el siguiente y próximamente habrán una serie de Lego City así que un saludo